el show más picante pero edificante del planeta volvemos nueva vez con contenido ya en otra dimensión otros niveles de calidad tú sabes para llevar luz como dice mi invitado en esta conversación este podcast histórico hoy con nosotros señores para mí el maestro más influyente en cuanto a en cuanto a mística judía se refiere en latinoamérica para mí es mi opinión con nosotros jonathan piña dios mío como está caballo como te sientes bien bien feliz un placer estar aquí contigo gracias por la invitación y tú sabes yo creo en lo que tú haces siempre y no creo que tú eres el mejor de tu área gracias por estar aquí de saber que lo que tratamos de hacer es traer a colación verdad temas muy ignorados dentro de nuestra comunidad de fe en general no aunque voy a comerse un poquito un poquito picante yo tuve antes de esta entrevista estuve revisando su instagram y percibí algo que me llamó la atención porque su instagram sabemos que usted lidera la comunidad de fe la cfa centro familiar familiar de adoraciones ok pero ahí no dice el pastor piña en ningún momento dice pastor apóstol usted 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 se considera un apóstol un pastor un profeta un querubín yo soy la voz no yo soy el pastor del centro familiar de adoración humilde pastor yo me identifico más con un ministerio de enseñanza tú sabes sí tú sabes que técnicamente por asuntos de institucionalidad si tiene gray y tiene un local y van la gente tú eres pastor sí claro pero a mí me gusta más maestro hay hay algo que a mí me llama mucho la atención porque todos nosotros conocemos a piña por el predicador esa palabra siempre de revelación fresca que traía unos testimonios impactantes verdad y siempre hemos conocido a piña por su predicación por su por el carácter evangelístico de jonathan piña en estos días estaba escuchando una de sus enseñanzas y de repente me salió sugerido un mensaje que yo había escuchado en una minilato que yo tenía que mi mamá me regaló en el dos mil catorce es cuando los demonios usaban afro cuando los demonios hacían rolitos y ese mensaje consistía en una campaña evangelística y usted dio tres testimonios no se acuerda de ese mensaje si no uno nos daba muchísimos testimonios que de hecho para mí lo que la gente extraña como del evangelismo la vinculación con el evangelismo para mí era la dinámica de tú ganar la atención en la calle de la gente ok yo estaba aquí y este micrófono se me caía y yo lo podía agarrar antes de tiempo eso no era para tú ya decía en la calle por un poco y se me cae el micrófono eso era para tú hacer un espectáculo yo quería llamar la atención de la gente el diablo me quiso quitar el micrófono si el diablo me quiso quitar el micrófono y mientras estaba cayendo sentí algo que me dijo no temas pero la pregunta me hago en torno a que por qué luego de tantos años dándole duro al ministerio evangelístico de repente se siente ese crossover hacia la enseñanza de las escrituras y de principios espirituales yo creo que una evolución en el alma es decir primero para mí va conectado con mi llamado con mi asignación con mi camino de alma yo creo que toda alma tiene un camino y que antes de cuando te digo que cada alma tiene un camino no es estático no quiere decir por ejemplo tú ahora mismo haciendo esto tú puedes estar dentro de tu camino de alma ahora mañana tú podrías no estar haciendo esto tú pudieras estar haciendo otra cosa y la gente puede decir pero acaso un año Feli me dijo que el alma tiene un camino cuando él estaba en picante pero bueno lo que pasa es que un camino no es un asunto dogmático ahí hay procesos hasta llegar a la medida de la estatura de la planitud tú sabes del varón perfecto entonces mi etapa es a la que me yo creo que yo la necesitaba yo creo que mucha gente la necesitaba mucho llamado de salvación mucha gente que hoy son pastores porque llegaron al señor en medio de ese mover pero yo transicioné yo creo que esa etapa pasó y ahora estoy en otro en otro matiz bueno escuchando la diversidad de sus enseñanzas son diversas eso es muy bueno porque hay muchos maestros que simplemente se enfocan en una sola cosa y en un solo tema y cuando uno lo escucha ya uno sabe lo que uno va a escuchar pero en el caso suyo es muy diversa eso es muy diversa su el contenido de sus enseñanzas y básicamente están basadas en la mística judía hay mucho problema con eso hermano piña hay mucho problema porque normalmente yo he tenido conversaciones contigo abiertamente tú sabes tú sabiendo bien que yo no 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 estaba por así decirlo de acuerdo con muchas de las cosas que yo escuchaba pero cuando tú me las explicaste la pude entender yo dije no pero aquí no hay batalla aquí no hay aquí no hay nada de malo entonces a mí me gustaría que en ese mismo way más o menos tú nos ayude a definir en sí que es la mística judía porque en el cristianismo se interpreta la mística judía como brujería como algo de como me entiende mira para empezar me puedo aquí es pecado en este contexto en este contexto es pecado no aquí no es pecado mira para empezar no hay una definición conceptual mística judía dos puntos es la ciencia no 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 se reconoce como mística judía el mundo judío tiene cuatro niveles de interpretación para cada texto que lee cada cosa que el judío lee le aplica el primer nivel que el pesha que viene siendo el nivel literal como dice ahí es el segundo nivel que es el remex que es como alusión una alusión el tercer nivel que es drash que viene siendo este una exégesi y el cuarto nivel que sería el sod que como el secreto lo que no se ve a simple vista lo que está oculto está codificado se le llama el nivel sod el nivel secreto la mística judía dentro del judaísmo es la parte que utiliza el nivel sod para interpretar las escrituras ok es la parte que utiliza el secreto que hay detrás de las cosas por eso yo la definiría lo que espiritualiza todo en mística judía este micrófono no es nada más un aparato para hablar este micrófono puede tener una incidencia especial en la vida y y está ahí porque necesita cumplir tú me entiendes espiritualiza toda la realidad cuando te habla del mundo judío se refiere a todos a todos los judíos bueno a todos al judío y sus porque en el judaísmo también hay denominaciones en el judaísmo hay más denominaciones que cualquier otro lado sí claro en el judaísmo hay ortodoxos pero más pero más que en los cristianos reformados en ninguna parte del planeta hay más denominaciones que en los cristianos pero en el judaísmo tiene tiene mucho por ejemplo tiene un movimiento jacídico tiene el ortodoxo que es ultra ortodoxo tiene el mesiánico o sea hay mucho pero básicamente lo que es mística judía dentro de todo el mundo judío es la parte que se encarga de aplicar el nivel Sot detrás de todo el estudio del todo espiritualizado el secreto que hay detrás de las cosas entonces podemos decir que la mística judía y la cábala es lo mismo bueno sí considerando que hay un nivel de cábala que se utiliza para hechicería al igual que un nivel de cristianismo que no te representa a ti tú estás consciente que hay cristianos que no te representan claro si tuviésemos que darle hoy una explicación al presidente de la república y sale tu amigo el Goldie haciendo un video de lo que él hace sí tú le dirías al presidente que tú y él son de la misma denominación que ustedes son los mismos no a ver lo que te digo o sea yo tendría que decirle presidente él representa una rama de lo que yo estudio de lo que yo creo yo no soy eso claro eso mismo pasa con la cábala hay ramas que tomaron la parte de manejar energías oscuras el citrak, harak el árbol del mal ok y la gente nada más regularmente solo conoce esa pero hay una parte de la mística judía de la cábala que es muy pura que se encarga de espiritualizar las cosas de se encarga del respeto, de honor o sea yo he escuchado a cristianos acusar ese tipo de prácticas como esotéricas esa es la palabra más común que he escuchado la palabra esotérica o esotérico o metafísico hace referencia a algo que no es de este mundo sino que es como sobrenatural que va más allá de lo físico ¿verdad? usted considera dentro de esa definición que en el cristianismo también hay esoterismo esoterismo esa es la palabra por supuesto que hay esoterismo ¿verdad? porque eso muchas veces se ignora eso muchas veces se ignora si no lo que pasa es lo que hace que cambien son los conceptos exacto cuando tú llegas a un servicio y tú ves un sujeto en el púlpito con un micrófono diciendo yo siento aquí hay cinco ángeles caminando y hay cuatro personas que se quieren suicidar ¿qué es? y hay cinco palomas volando y hay un demonio que quiere entrar pero un ángel lo está agarrando eso casi es más brujería que cualquier otra cosa que puede pasar no estoy diciendo que no lo que pasa es que tú puedes salir de un servicio donde un creyente puede tener una experiencia de esa decir estoy viendo un aceite cayendo del cielo estoy viendo una palera a nivel de espada en los aires escucho el sonido de las espadas y después salí a criticar algo esotérico sin saber que eso que está haciendo ahí es esoterismo eso es exactamente lo mismo pasa por ejemplo en la misma biblia porque hay un nivel de esoterismo porque la palabra suena como suena como brujería como brujería pero realmente el desconocimiento dentro del mundo espiritual o sea el mundo espiritual es algo que trasciende demasiado de este mundo físico por lo tanto de cierta manera se puede interpretar como esotérico en la misma biblia nosotros encontramos un hombre que dice el mismo que tiene una experiencia esotérica porque él dice que él estando en el cuerpo no lo sabe fuera del cuerpo no lo sabe él salió del cuerpo y fue a un lugar ¿me entiende? y donde se le se le revelaron cosas inefastas no y hablar del profeta Eliseo que dice que viene un personaje que lo agarró por la greña que lo subió y lo llevó volando tú me entiendes hay muchísimas experiencias a ese nivel el concepto es lo que crea el problema la definición del concepto ok ahora me pongo un poquito como en posición de estudiante y le hago la pregunta ¿quién fue Simón Har Yojai? Simón Bar Yojai Simón Bar Yojai se le atribuye porque hay otros que dicen que no fue el que fue Moshe de León y que Moshe de León se lo atribuyó a él porque se utilizaba mucho eso antes pero Rabí Simón Bar Yojai es el místico judío que se le atribuye haber escrito el Zohar o es un compendio el Zohar pero lo estaban persiguiendo para matarlo duró 13 años en una cueva y ahí los registros dicen que el profeta Moisés el profeta Elías y Moisés venían interactuaban con él le enseñaban cosas él lo escribía y ahí vino el Zohar que es el libro como más importante de la mística judía es el el Zot de la Torah es la parte secreta de la Torah ok y le hice la pregunta para introducirnos entonces al Zohar hablar un poquito del Zohar porque yo verdad como estudiante que está viendo esto por fuera estudiándolo de forma sincera mira cuando uno está estudiando que es algo que vamos a hablar este 5 de marzo en el curso de César Bíblica que tienen que estar allá eso es totalmente gratis es que cuando tú vas a estudiar tú debes de ir con una posición tan humilde de tú entender que tú no ves tu día para asegurarte que lo que tú pienses es así porque si tú vas con esa mentalidad eso es lo que tú vas a encontrar aunque lo que tú pienses sea mentira ¿te entiendes? tú tienes que ir con la humildad de entender que tú vas a descubrir algo que posiblemente tú puedes estar equivocado y así yo he he revisado todos estos temas y cuando yo veo el tema del Zohar simplemente yo noto en el Zohar que el Zohar es un tipo de exégesis es un exégesis de la Torah es un exégesis del Antiguo Testamento de maestros judíos se podría decir bueno dándole la autoría o limitando la autoría a Shimon Bayohai sería como un exégesis del Antiguo Testamento de esa persona versículo por versículo haciendo una exégesis secreta es decir cuando uno lee cualquier cosita ellos se van le hacen una radiografía al texto y te lo conectan con algo espiritual y básicamente es eso ok entonces guiándonos por ahí el Zohar dentro del dentro de de ese mundo judío es una es una escritura con mayor valor que el Nuevo Testamento como se lo pregunté una vez en un live es que esa pregunta o autoridad sería la palabra no pero déjame explicarte es que dentro de la espiritualidad no hay tal cosa como mayor o menor ¿te entiendes? yo te diría lo siguiente para que tú mismo saques tus conclusiones el libro de Hebreos que está en nuestro Nuevo Testamento hasta hoy se desconoce el autor y nadie pelea por eso es decir tú aplicas cosas por ejemplo el famoso verso que dice está establecido para los hombres que muero no se la ve y de ahí el juicio cada vez que alguien quiera hablar de rotación de alma sacan Hebreos 9.27 pero está fuerte que el que te está citando Hebreos 9.27 tú le dices ¿y quién lo escribió? yo no sé pero está en la Biblia es decir si la gente se dedicar a estudiar despacio no hubiera tanto problema porque la mayoría de problemas es por la ignorancia entonces yo no te diría que el Sobal tiene menos valor es más valor pero yo no te diría que tiene menos tampoco y tú me dirías ¿cómo? tú le estás dando el valor del Sobal es como alguien me dijo a mí una persona me dijo a mí tú tienes que tener cuidado con el Sobal porque el Sobal fue un judío llamado Shimon Banjojail en una cueva 13 años huyendo que a lo mejor con hambre y desesperación saca ese exégesis y yo le dije con todo el respeto que se me merece que es la Torah es decir tú sabes tú sabes que quien escribió Génesis es Moisés y Moisés no existía cuando Génesis o sea Moisés no conoció nunca a Abraham Moisés no le vio la cara a Dania ni a Eva ni a Caín es más peligroso escucha es más peligroso y yo no quiero que se saque de tu mañana vayas a sacar un texto Piña dice que es más peligroso no, no, no no va a haber clickbait le prometo le prometo que no va a haber clickbait es alto ya esta situación no, esto ya no es necesario con usted que aquí ya haciendo un análisis tú y yo simple vamos a suponer que tú y yo tenemos que salir a convencer a alguien que nunca ha escuchado nada de historia ni de Biblia tú y yo tú le vas a hablar de los cinco libros de Moisés y la Torah y yo le voy a hablar del Zohar cuando el tipo comienza a hacer preguntas ¿quién escribió esto? tú le vas a decir que lo escribió Moisés como se le atribuye dentro de los libros de Moisés que está Génesis etcétera él te pregunta ¿cómo Moisés sabe eso? tú vas a tener que decirle lo que todo el mundo decimos hasta hoy se les reveló porque Moisés nunca conoció a Abraham no le vio la cara a Dan Moisés no pensaba nacer cuando a Dan ni cuando a Eva ¿cómo él puede escribir esos detalles explícitos y vino la serpiente y le dijo esto si él no existía ah bueno Dios solo reveló y yo te digo el Zohar ya es una cosa que Dios reveló pero de lo que estaba escrito o sea cualquier intelectual te va a decir bueno yo me voy por aquí yo no estoy diciendo que el intelectual tiene la decisión final yo estoy diciendo que cuando tú vas avanzando y te vas actualizando en los tiempos tú no sataniza a uno y en Dios a otro porque todavía está en bromón morir por algo que lo escribió alguien que no existía cuando cuando las historias que le está escribiendo en el caso de Moisés y de la tradición que le atribuye la escritura de del del Pentateuco de la Torah a mí no me gusta llamarlo a mí no me gusta llamarlo Pentateuco no yo como tú eres Rabacuco yo quiero como no realmente no si tú pero a mí no me gusta yo he descubierto que en esas traducciones griegas hay mucha batalla de los nombres de la ahí tengo que ahí tengo que dársela a usted realmente tengo que dársela a usted pero en el caso de Moisés por ejemplo nosotros tradicionalmente decimos Moisés escribió la Torah esos son los cinco libros los primeros cinco libros que tenemos nosotros en nuestras Biblias la palabra Torah significa como Torah es casi lo mismo que doctrina Torah es lo que sería en el llamado Nuevo Testamento ahora como como porque Torah es como una instrucción exacto Torah es instrucción exacto en hebreo básicamente errar al blanco exacto tirar una flecha y no dar en el centro y de ahí viene Torah como instrucción entonces que es la Torah exacto el libro que te va a enseñar como agarrar el arco la flecha y tratar de dar en el centro pero básicamente cuando cuando el apóstol Pablo habla de sana doctrina con Timoteo le está hablando de una instrucción de como manejarse como hacer las cosas no es lo que nosotros hemos interpretado o lo que su padre el Goldi su amigo el Goldi ha interpretado como doctrina pero la pregunta es en el mismo libro en la misma Torah nosotros vemos en un momento determinado donde Moisés muere si o sea y la pregunta surge como si Moisés escribió la Torah él relata su propia muerte y él está y todo hay dos explicaciones la primera es la que creen los judíos ortodosos que dice que Moisés pudo sencillamente relató porque se le reveló todo incluyendo antes y después que al parecer la experiencia de 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 éxodo 33 de que él vio la espalda de Dios como Dios no tiene espalda la espalda es mirar la historia retrospectiva es decir mirar al revés mirar lo que pasó detrás de para un rewind en esa experiencia de mirar la espalda fue mirar todo antes y después de ti por eso le escribió así esa es la primera la que más fuerte un judío te va a decir Moisés escribió la Torah ya la los estudiosos modernos están diciendo que ahí Josué también escribió tú entiendes es la manera de justificar como un muerto escribe su propia muerte porque tú supiste que el doctor no le dice y Moisés murió y fue dice pero es Moisés que está escribiendo aquí tú entiendes una pregunta que me surge a mí como desde ese nivel de interpretación yo puedo hacer un exégesis como por así decirlo digerible de forma universal porque yo pudiera desde el nivel de ese nivel de interpretación como espiritual hacer explicaciones de cosas dentro de mi contexto de vida o de lo que yo estoy viviendo en el caso de Simón Simón Bayohai que está en una cueva trancada o sea tal vez padeciendo muchísimas cosas pudiera que se yo lo que quiero preguntar es que me garantiza que ese exégesis es como tan tan certera eso es una muy buena pregunta porque eso es exactamente lo que yo estoy ministrando estos días y me estoy encontrando problemas esto es lo que yo recibí Ofelia y lo estoy enseñando a la humanidad y esto está trayendo problemas dentro del mundo judío para mí también yo tomé una clase en maestría que le llaman los 125 niveles de percepción y para mí es lo más potente que yo he tomado de todo mi aprendizaje de mística judía que es es una aplicación súper compleja de los parsuf los rostros divinos bueno en síntesis es posiblemente 125 niveles distintos que tenemos cada uno de nosotros de ver la realidad entonces ¿qué pasa? yo te pregunto hoy ¿cómo ve el clima aquí? y tú me puedes decir me gusta está fresco pero yo le pregunto a uno de mis hijos que vino de fuera que está conmigo ¿cómo ve el clima? y dice está caliente y uno pregunta ¿quién tiene razón? los dos cada uno está hablando desde la óptica en el que está viendo la realidad entonces ¿qué pasa? ¿dónde está el problema de las religiones? el problema de las religiones es que va a agarrar todo el que me sigue y va a decir que como yo dije que el clima estaba bueno la interpretación y verdad absoluta para ello es que el clima está bueno porque se lo dijo su maestro ahora los que te siguen a ti o al otro que diga lo contrario él dijo el clima estaba caliente o sea ahora vendrá una serie de gente diciendo que el clima es caliente porque su gurú lo dijo ¿cuál es mi propuesta? mi propuesta es cada quien habló desde donde vio la realidad Dios sabiendo que los tiempos iban a avanzar y que las realidades iban a cambiar que es muy buena pregunta porque nosotros no estamos en la época de Chimoma y Yojai ni en la de Moisés ni en la de Lía ni en la de nadie de esa gente exactamente ni en la del apóstol Pablo para los cristianos que idolatran a Pablo o sea Pablo yo digo que Pablo creía que en los tiempos de él no íbamos de aquí para mí él tenía esa percepción él decía yo no me voy a morir para mí Pablo Pablo era como Gilla Ávila Pablo para mí decía yo es que yo no me voy de aquí sin ver lo que va a venir porque cada uno habló desde su piso el piso donde ve la realidad entonces yo le propongo a la gente y las lecturas están ahí para que tú las leas y desde tu alma descodifique la realidad que aplica a tu nivel claro tú dirías vamos a hacer una anarquía bueno la pregunta sería entonces ¿cuál es la verdad? por eso te digo y por qué yo tengo que decir que lo que Chimón Bajohai dijo es verdad esa es su verdad y yo he podido demostrar hoy que los gurús por ejemplo en mística judía hay un tipo llamado Isaac Luria que es lo último de los paquitos o sea no hay un cristiano con el nivel de Isaac Luria dentro de la mística judía pero yo digo que él no dejaba de ser un judío ortodoxo y que él tiene escrito donde está hablando no el tipo de la revelación le está metiendo su judeidad le está metiendo su cultura le está metiendo su realidad es como Yeshua de Nazaret es decir mi pregunta es la siguiente escuche este misterio de preguntas y los maestros que te siguen y los aspirantes a maestros ¿por qué Jesús dice? ¿por qué Jesús de Nazaret dice? no vayan en camino de samaritanos no solamente yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel por camino de gentiles no vayáis mi pregunta es la siguiente tú eres el salvador de la humanidad y tú no quieres que tus discípulos tengan contacto con gentiles tú me estás mostrando a mí que tú eres un salvador nada más judío a eso hay que aplicarle lo que yo te estoy diciendo ahora y que es que está hablando un judío que en ese llamado primer siglo de su época para Jesús de Nazaret gentiles son romanos invadiendo su territorio abusando del poder maltratando a los judíos quitándole sus derechos fundamentales así que por eso es que hay algo que se llama judaísmo de Pablo y algo que se llama judaísmo de Jesús porque Pablo tú te imaginas que yo dije eso en una conferencia y casi me apedrean Pablo tenía una ventana mayor para hablar de esto porque Pablo viene de Tarso y Tarso está en lo que posiblemente hoy es Turquía así que cuando Pablo habla de gentiles Pablo vive entre ellos Pablo es como yo que se levanta por la mañana y tiene un hindú de vecino y un musulmán a la derecha y un hindú a la izquierda así que para mí si tú me quieres decir que el musulmán es el diablo yo te voy a decir espérate que este tipo es muy correcto es mi vecino este tipo saca la basura a tiempo este tipo cumple todo así que para mí él no es el diablo entonces cuando Jesús habla en ese término de gentiles no vayáis porque a mí no es gentiles Jesús no ha salido de ahí del todo Jesús Jesús está hablando de los maltratadores de su tierra porque un gentil es algo que no es judío y en ese momento uno que no es judío es un romano de esto abusando de mí entonces él incluyendo el mismo Jesús yo me busco un problema por esto está hablando de su ventana o sea si Jesús estuviese hoy aquí yo no lo visualizo diciéndole no vayan en camino de gentiles no Jesús va a decir no vayan a toda parte no importa donde sea porque ya yo veo que gentil es todo el mundo que no es judío entonces buena pregunta ¿cómo saber que él está escribiendo la verdad? no lo sabemos él está escribiendo su realidad por eso yo lo leo y le aplico mi lente claro con los fundamentos establecidos ya potentes que hay tú me entiendes exactamente ya entrando en el tema de Jesús o Yeshua una de las principales razones por la cual es muchos maestros cristianos rechazan las enseñanzas judías incluso le llaman al hablar de cosas judías judaizar ¿qué te opina de ese término de judaizar? un absoluto absurdo de la gente porque porque yo me río de verdad no puedo reír no puedo reír ríase 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 mira mira mi respuesta simple cuidado que tú te estás judaizando número uno orar por los niños y presentar a los niños es un asunto judío es una práctica judía es una práctica judía el diezmo es una práctica judía es más más para atrás de los judíos la santa cena la que es llamada mal santa cena que eso es pesa la fiesta una fiesta judía es una fiesta judía es decir yo pudiera amanecer aquí citándote cosas la fiesta de primicia que hacen los cristianos esos judíos sí la danza y los panderos y la cosa todos esos judíos entonces decir se están judaizando ni siquiera sabes lo que están hablando judaizando es cuando alguien te quiere sacar de tu entorno y decir ven conviértete en judío eso es judaizar pero no porque Yeshua es judío o sea mi salvador es judío la mayoría de todos esos profetas Isaías Jeremías son judíos y se escribieron en letras hebreas es decir hay que tener contacto con el mundo judío tú quieras o no porque no hay como pero el conflicto del cristianismo en sí es que muchas veces dentro de esas enseñanzas judías se presenta a Yeshua que la definición cristiana tradicional universal es que Yeshua es la segunda persona de la trinidad una un ente coigual a Dios ¿verdad? se presenta como simplemente como un maestro más como incluso no un maestro más dentro del judaísmo como no se interpretó bien las enseñanzas del mesías se le ve incluso hasta como un rabino irresponsable un rabino que violaba la ética la ética judía un rabino que que no citaba a los a los rabinos anteriores de lo cual él aprendió o sea era se le veía como irresponsable entonces se le resta mucha autoridad incluso no solamente la persona de Yeshua jamás sino a sus enseñanzas también yo tengo dos respuestas respuesta número uno es sin que la gente no le gusta estudiar feliz si la gente no estudia la gente nada más quiere brincar y hablar lengua mira la respuesta número uno es básica los judíos ortodoxos ven a Yeshua no como eso lo ven como un falso lo ven como un demonio pero a nosotros no conviene que sea así porque es por designio divino que significa designio divino Pablo lo explica en romano y dice el entenebrecimiento de Israel en parte es una es una propuesta divina es decir el padre dijo yo no quiero que mi pueblo reconozca a Yeshua porque si si el pueblo judío reconocía a Yeshua como Masía solamente se salva Israel y todas las comunidades se pierden es un plan divino así que número uno cada vez que veas a un judío ortodoxo diciéndole lo que le dé la gana a Jesús yo no me ofendo porque él está hablando por una ceguera que le puso mi propio Dios y que está en la Biblia Dios se lo encondió ellos no lo van a ver lo tienen de frente y no lo pueden ver vayan a mi mensaje en Youtube el misterio de Masía te va a dar cuenta como Pablo explica el misterio de a los suyos vino los suyos no lo recibieron todo eso tiene una explicación más profunda donde Dios lo escondió le produjo Israel entenebrecimiento quiere decir le puso venda para que ustedes no vean a Masía para que yo trate con otro pueblo que no son ustedes a través de él esa es la respuesta número uno así que esas ofensas de Yeshua están permitidas porque es Dios que le permitió el entenebrecimiento número dos es que el Yeshua judío no se parece al Yeshua de la iglesia porque el Yeshua de la iglesia es un tipo que quiere que se le adore los domingos que hay que adorarlo el Yeshua de los domingos es italiano como dice Jairo cuando tú miras un Yeshua que es el que nosotros creemos el histórico judío número uno le preguntan la pregunta número uno y le preguntan sus discípulos y cuál es la respuesta que él dice a la pregunta principal Shema Israel Hashem Elohein o Hashem Ejah o sea el tipo recita es básicamente el himno nacional judío el Shema Israel número dos y entrando el día de reposo como era su costumbre entró a la sinagoga y se levantó a leer adoraba los sábados iba a la sinagoga la gente le decía Rabí no era pastor que le decía entonces este judío de la Biblia número uno le decían Rabí no pastor número dos entraba a la sinagoga no iglesia número tres los sábados no los domingos número cuatro Shema Israel número cinco Pablo dice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo este como dijo Jairo el otro día en una entrevista tenía un Dios y tenía un Padre ese es uno ahora el otro es Dios no quiere saber de los judíos no quiere saber del sábado el otro es otra cosa pero el judío está claro es decir lo que pasa es que el judío para mí conociéndolo bien se le ama más yo amo más Jesú ahora que antes claro antes yo estaba ciego yo peleaba con cualquiera el que más de Jesús le dio una puñalada una cosa él dice amarás tu Dios con toda tu mente el yo saber ahora quién es Jesú ahora que él tiene honor delante de mí viene pregunta fuerte picante ay Dios mío sabía yo pregunta pregunta sobrenatural dentro de lo mismo que estamos hablando ahora dentro de ese contexto como entonces un maestro como usted con todo lo que ha aprendido asimila el dogma de la trinidad no es que yo no lo asimilo porque eso no es una pregunta para mí ¿qué es lo que tú me estás hablando? ¿cómo así? ¿usted no cree en la trinidad? yo no creo en la trinidad la trinidad es un invento del concilio de Constantinopla ahí fue que se determinó eso eso fue el otro día eso fue en el 300 y pico eso fue una determinación eso fue un acuerdo que llegaron pero la trinidad entonces ahí entra entonces el conflicto entre el cristianismo y y pues todo este todo este que la trinidad e idolatría sin saberlo realmente sí está bien pero quiero explicar algo porque dentro del cristianismo la la doctrina de la trinidad es una se le llaman doctrinas cardinales sí el final de los o sea eso es eso es eso es eso es más que Dios eso es Dios mío eso es más que Dios ¿me entiendes? entonces dentro de eso uno ve por ejemplo cuando uno trata de explicar la 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 trinidad un un eh un teólogo del siglo XII llamado Pedro Lombardo fue eh el que trajo esa interpretación de de que Elohim la palabra Elohim significa pluralidad de personas en la en la deidad o sea él trajo esa sentencia en una obra sí pero ojo eso no lo trajo él eso es pan comillo eso está en jamashía 01 Elohim es plural de dioses pero eso es lo que yo digo o sea en exégesis el que va a ser un exégesis cuando tú vas a un exégesis desde la posición mía que soy de invivienda un dominicano que nació en invivienda en el caso suyo de Jaina sí señor ¿me entiendes? yo no puedo pensar como un dominicano de invivienda para interpretar una palabra usada por un pueblo hebreo por el pueblo hebreo exactamente yo me pregunto dice Pedro Pedro Lombardo sentenció en sus sentencias él dijo no la trinidad sí existe porque en Génesis capítulo 1 verso 26 Dios dijo hagamos al hombre las imágenes de semejanza y cuando dice Dios ahí se usa la palabra Elohim entonces yo me pregunto como el hebreo interpreta la palabra Elohim y el hebreo cuando tú le preguntas a un hebreo como interpreta la palabra Elohim él dice no cuando nosotros vemos pluralidad de personas usando Elohim nosotros vemos demonios nosotros usamos esa palabra para describir idolatría nosotros si es fuera de Dios ahora cuando lo estamos usando para Dios estamos hablando estamos tratando de describir algo indescriptible o sea la majestad de Dios es tan suprema es tan superior es como decir el señor presidente agrónomo ingeniero tiene demasiado título entonces el título de Dios es como eso demasiado título no podemos durar tres días mencionando una sola palabra Elohim es un plural de majestad de poder de grandeza una forma es una forma de definir algo indefinible eso es lo que yo veo eso es lo que el judío entiende como Elohim entonces ese es el error ahí por lo menos en esa parte de la exigencia y esa es una de las cosas que nos debe entender a nosotros que independientemente la postura que la gente tenga sobre esta doctrina debemos de entender que hay un proceso de creación para que esa doctrina llegue a ser lo que hoy en día hay dos cosas que yo le sugiero a la gente sin entrar en conflicto dos cosas que yo lo he hecho también y a mi me ha resultado y yo creo que usted le puede ayudar lo primero los conceptos que defendemos tratemos de buscar el origen tú crees en el rapto trata de decir cuándo inició el rapto otra cosa no 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 hablemos de esto eso es un tema que tú digas cuándo surgió esta doctrina quién la propuso cuándo se mencionó por primera vez entonces uno se va como haciendo una idea lo mismo con la una pausa ministro pal varón que vio una presidente tío mío es una agua es agua que estoy bebiendo y eso es vino eso es vino pero el presidente tranquilo continúa número uno conocer el origen del concepto usted vaya a internet algo simple el mataburro está ayudando mucho y diga dónde se inició el concepto de la trinidad de dónde salió ese es uno segundo segundo que para mí es muy importante esto esto que te voy a decir es muy importante y esto es enfatizarlo porque para mí es importante segundo cada nivel de interpretación es necesario es decir lo que sea que tú creas desde mi forma de estudiar tú lo necesitas en ese momento es decir para mí el que cree en la trinidad ahora mismo no es un falso endemoniado para mí está en una etapa evolutiva donde esa realidad la necesita en el momento ok así que número uno trata de buscar de dónde vienen los conceptos y número dos lo que la gente está citando hoy como sus verdades para mí son etapas que se necesitan que hay gente que hay que llegarle en tu realidad que probablemente por ahí van a entrar y yo me imagino que el creador se encargará en el camino de darle la comida entonces cómo dentro de sus enseñanzas se define a Yeshua te voy a decir yo Hamashia y Jonathan Piña Yeshua es el caballo entre los caballos número uno el personaje para mí más potente que ha pisado esta tierra personaje más brillante y potente que la humanidad ha visto eso es lo primero es obviamente que era un místico judío por su usted interpreta que era un místico judío lo que pasa es que cuando tú vayas conmigo Israel ahora yo te quiero llevar no espérate que tú estás grabado Jonathan Piña está diciendo que él me quiere llevar pero la Biblia dice que él no quiere que nadie se pierda hay que ver eso está grabado ahí ya como él no quiere que nadie se pierda hay que ver cuando tú vayas y comienzas tú a estudiar por ejemplo etnia grupo como los esenios y tú comienzas a ver palabras de Yeshua y tú vas a decir ah pero esto no fue de él esto fue que él lo tomó de este grupo entonces tú te vas a dar cuenta que cuando va a llorar el padre tráncate en los secretos y cuando tú te tranca en los secretos él te recompensa público eso es mística eso es mística es más importante lo que sale de ti de tu boca que lo que entra cuando tú te estás lavando la mano al comer tiene más valor lo que sale del corazón porque lo que sale tú me entiendes todo eso es mística lo otro es doctrina y fundamentalismo yo no he ido a Israel como ya usted me va a pagar el vuelo la estadía la comida y me va a llevar a Israel yo voy a descubrir eso pero desde mi punto de vista escúseme que desde mi punto de vista Yeshua era un maestro judío un maestro si verdad un maestro judío tú crees que era Dios encarnado usted cree que no porque yo se le creo yo no puedo hablar aquí para mí Yeshua es lo que dice Hebreo capítulo 1 él es la imagen misma de su sustancia la imagen el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia para mí Yeshua es lo que dice Colosense capítulo creo que 1.9 1.8 que dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad la imagen del Dios invisible él es la imagen del Dios invisible en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad no me gusta la idea de él es Dios o coigual al Padre como lo interpreta el Doma de la Trinidad porque le quita toda la humanidad a Yeshua y sin humanidad Yeshua no tiene nada que enseñarme a mí exactamente para que él te diga yo le di ejemplos para que como yo hice ustedes hagan tú no me lo puedes dar ese ejemplo desde Dios porque ay que lindo tú eres Dios tú quieres que yo sea como tú entonces vuélveme un Dios también usted cree que Yeshua es Dios yo creo que él es la imagen de Dios pero aprende a responder preguntas la Biblia dice que él es la imagen y Pablo dijo bendito sea el Dios y Padre celestial de nuestro Señor Jesucristo Jesús tiene Dios y Jesús tiene Padre yo entonces viendo ya todo lo que usted me está explicando del lado mío no vería por qué yo como cristiano que me considero cristiano no vería por qué entrar en conflicto con sus enseñanzas no es que el que entra en mi círculo y lo que pasa es que la gente mira cortecitos de video toman asuntos personales son cerrados a conceptos conceptos es cualquier cosa que él diga que sea distinto a lo que a mí me enseñaron ya es el diablo pero el que viene a estudiar con una mente objetiva pasa lo que está pasando de hecho yo no te quiero comprometer a ti pero yo te he visto en nuestro seminario ahora tú no te pierdes ninguno y tú me has dicho esto me gusta tú fuiste de viaje y tú traíste todos los libros de mi profesor yo no te veo ya comprando libros me está confundiendo con Jeffrey Díaz yo compré varios libros de su profesor por Kindle por Amazon en el fondo tú viniste objetivamente y yo sé que no todo te entra pero un pensador evolucionado como tú observas mira qué aplica la realidad qué cosa no es para nosotros porque ojo todo no me entra de lo que yo estoy estudiando yo no apoyo todo ni de mi propio maestro yo apoyo yo no apoyo todo de mi propio maestro yo soy un pensador que me considero un alma libre que tiene una percepción de ahora y yo a todo lo que lea y aprenda porque oye este detalle Félix yo se lo estoy enseñando a mi gente porque es bueno decirlo no a mi gente yo le digo a mi gente ojo ustedes que me escuchan ustedes están corriendo el riesgo de aprender y de asimilar la realidad que yo asimile es decir mis enseñanzas son mi realidad asimilada de la Biblia de la Torah lo que tú quieras eso fue lo que yo asimile ahora lo enseño ese es mi piso de percepción obviamente te van a venir la gente a decir no porque porque la inspiración divina es Dios que se te mete adentro y tú hablas por Dios no que eso lo vamos a aclarar el 5 de marzo en el curso de Ciencia Bíblica no es así o sea no es así habla sobre la inspiración repito una inspiración no quiere decir que te tomaron los dedos y escribieron por ti un asunto que viene a tu alma y luego tú desde tu cultura y tus estudios que escribes exacto no es que Dios diga que me pasa no yo estoy poseído por Dios él está escribiendo por mí no exacto entonces mi enseñanza y la de todos los predicadores es la manera como ellos ven la realidad no es directamente la voz de Dios absoluta eso se ve claro en los profetas o sea como es que como es que Dios viene vino a mi palabra de Jehová diciendo profeta abre los ojos y el profeta ve que un alfarero y que al mando un barro exacto que yo nunca en mi vida he visto un alfarero yo sé que existen esa es su realidad pero yo nunca he ido a un taller de alfarero y a los discípulos y a los discípulos como Jehová le administraba pescando porque eran pescadores y como se le aparece a Moisés en un campo porque era un pastor de ovejas es así eso hay que saberlo Dios va a agarrar tu realidad tu cultura y se te va a revelar en ese niño yo creo que usted dijo para mí lo más importante de todo eso y es que usted no está de acuerdo con todo lo de sus maestros no yo no estoy de acuerdo con todo usted no entra usted no es parte de ese de un grupo por así decirlo pero usted está ahí viciado y cegado usted está ahí sin mente y sin opinión usted está haciendo todo lo que se le dice que es lo que pasa en el caso de los cristianos entran a comunidades de fe donde ellos tienen que hacer todo lo que se le dice repetir como loro todo y tirar para adelante te voy a revelar un misterio que yo traté de enseñarlo en el misterio de Mashiach pero es muy profundo los judíos ortodoxos que me enseñan a mí que no creen en Yeshua como yo lo creo sus enseñanzas ortodoxas cuando entran en mi sistema a mí me han ayudado a tener más fe más confianza en Yeshua por ejemplo dentro de la enseñanza judía hay un asunto simple que se llama Dios ha visto en luz inaccesible nadie la ha visto nadie la ha tocado nadie ha tenido contacto con él eso está claro axmut esencia divina pero luego dicen que hay algo llamado Boczina di Cardinuta vamos a ponerle Adán Catmón no estamos entendiendo nada pero Adán Catmón vendría siendo como el cerebro de todo lo que va a pasar en la creación ok porque si nadie ha tenido contacto con Dios como se nos reveló lo que sabemos claro ya que Dios no ha tenido nadie la ha visto y Jesús dice nadie ni siquiera le ha oído pues la idea es es como que ¿sabes quien enseñaba esto hace muchos años? o tenía el río Paredes en Guatemala lo que pasa es que él le llamaba la cuadridimensión que él decía que hay un Dios oculto que nadie toca que creó una especie de Dios este si va a ser padre de ustedes y su trinidad por eso le llamaba la cuadridimensión uno oculto y tres funcionando en mística no se llama cuadridimensión se llama esencia infinita que nadie ha tenido acceso creó algo llamado Adán Catmón que si es el cerebro de todo lo creado y que eso de alguna manera es lo único que ha tenido contacto con lo que hay dentro cuando ellos me enseñan eso yo digo parece Yeshua de Nazaret o por lo menos Mashiach ese es Mashiach que Pablo dice la imagen del Dios invisible el que nadie la ha visto pero todo lo que hay fue hecho por medio de él y para él y en esa enseñanza mística dicen que todo lo que existe vino de Adán Catmón lo que vino vino de ahí si alguien quiere respuesta tiene que entrar a esa matrix y luego viene Pablo a decirme en él habita corporalmente lo que te digo es que sin ellos decirme nombre cuando su enseñanza entra en mi sistema me fortalece en lo que yo creo de Yeshua exacto porque yo no soy un dogmático me voy a tragar todo lo que usted dijo el problema es porque lo mismo le pasa a estos muchachos cuando ven una película de Marvel que siente que Dios le habla lo que pasa que como este judío dice Adán Catmón que yo creo cuando eso es del diablo pero Spiderman es de Dios y Capitán América eso es lo que pasa es lo mismito entonces entrando a ese punto de que usted dice que usted no está de acuerdo con muchas cosas las que dicen sus maestros usted entra con criterio usted estudia con criterio yo soy occidental ellos están hablando desde su ventana ellos están hablando desde su realidad son ortodoxos entonces entrando ahí entrando ahí he visto ciertas cosas compartiendo con usted de cerca que me gustaría que usted me lo explicara por ejemplo hay una forma en la cual usted se llama con los con los con las personas que siempre están con usted los muchachos de la iglesia como estudio el estudio el estudio es como cuando están en cierto lugar explique explícame eso eso no vale un peso explícame explícame eso yo no tengo miedo mira nosotros lo decimos estudio nosotros nosotros no había estado en un resort en un all inclusive un resort y yo estaba en la barra de la piscina me hice amigo del tipo que servía ahí a un nivel que el que le hablara de mi ese tipo iba a pelear uno le metió la mano y la cosa y él me preparó un traguito ahí un traguito le pasó sus 20 dólares y él me decía cada rato lo que usted quiera patrón esto entonces él me dijo dime que te preparo yo le dije prepárame tu mejor bebida yo le di la opción a él mira yo le echo esto y le echo como 10 cosas un traguito ok estoy bebiendo le gustó si le preparo otra le hizo eso es una batida de rombo yo le voy a meter timones pero como tú sabías eso es una batida de rombo yo estoy aquí habitando el nombre porque yo estoy aquí esto al final cuando llegan los muchachos Raffi el gordo Wilkin llegó el grupo Juan que usted está bebiendo y yo le dije chacho este hombre me preparó algo y ellos dieron un traguito para probar entonces él dijo ama el favor dame lo mismo que el pastor y el tipo dijo come el pastor ¿cómo así? ¿cómo así? es de Dios mío porque uno dice adelante estudio y por eso se quedó y eso no sería escúzame la pregunta un poquito eso no será doble moral no te voy a explicar por qué nosotros le llamamos eso regulación de la luz wow ¿qué significa regulación de la luz? Jesúa le dice a sus discípulos en un momento dado Juan 16 hay cosas que yo le quiero dejar saber a ustedes ahora y no se las estoy diciendo porque ustedes no están listos para recibirla pero mi pregunta es tú eres el Mesías tú no eres el Mesías así prepáralo ustedes no tienen vasijas para este contenido esperen su momento entonces ¿qué es la idea de un pastor? un bendito tipo con una corbata hasta aquí que no puede respirar y tiene que beber agua en todos los lados yo por honor a ese nombre por honor a ese título ah mira decime pero todo el mundo sabe que a mí no me importa que yo sea hello me da trepito yo lo que no llegó un exceso porque ahorita van a agarrar este corte mira el pastor bebe Long Island si yo veo nadie nunca me va a beber borracho ni diciendo incoherencia porque dentro de los límites que burra en mí dice cuidado porque la idea es no hagas nada ebrio que después tú tengas que responder como sobrio ¿cuál es la idea de pecado? ¿cuál es la relación entre alcohol y pecado? dentro de dentro de nuestra comunidad y como usted entiende que debería manejarse correctamente en nuestro mundo esa relación de alcohol y pecado es todo en todo sentido no nada más con alcohol es con comida yo te voy a hablar un misterio te voy a hablar un misterio y tú abriste ese tema si claro para empezar nosotros no vemos literalidad alcohol y pecado nosotros vemos límites cuidado con lo que tú no le pones límites que si te excedes puedes cometer errores puedes salir de tus cabales puedes herir a alguien puedes decir algo que no era lo que tú querías decir etcétera así que número uno aquí el asunto pero el límite tiene que ser en comida el límite tiene que ser en hablar es decir hablar de más y ofender a uno pasarte los límites comer demasiado y crear gula o enfermate pasarte los límites entonces que hace la religión la religión lo dogmatiza todo y te pone y tú por ejemplo tú vete vinito poca gente no va a atacar muy poco ahora mismo no porque vino pero tiene más alcohol que una cerveza pero si yo pongo una cerveza y tenemos cada uno dos presidentes entonces nos van a matar pero por qué porque la cerveza tiene 6% el alcohol tiene siempre 10% de alcohol la cerveza tiene un 6% y el alcohol tiene un 10% entonces si es por alcohol no se debería beber vino y se debería beber cerveza pero el nombre cerveza como tú me entiendes lo que te digas se relaciona o lo relaciona con el colmadón nosotros tenemos cuidado de los límites siempre que tú estés en tus cabales y tú no vayas a ofender o hacer nada del cual tú vayas a cometer transgresión en contra de nadie ni coma de más ni hable de más ni beba de más ni límites dentro de la misma confianza ¿verdad? estoy picante pero es picante que usted me disculpa mi compromiso con mi audiencia lo hemos visto también usted gozándose bueno usted y yo que somos amantes del rap del buen rap y a mí yo en mi historia he subido canciones de rap de cantantes que no son cristianos pero en el caso suyo es más profundo lo hemos visto en lugares donde se toca la música holqueta y de todo y gozándose de su música normal dentro de su creencia no hay conflicto con la música secular no porque lo mismo aquí lo que vamos a verificar es todo lo que dañe tu alma tú vas a mirar tu recipiente y si lo que tú vas a percibir va a dañar por ejemplo lo que tú oyes te incita a pecar lo que tú oyes te incita alguien va a decir si pastor el reggaetón incita no a ti te incita porque hay mucha gente que no le incita cuidado con los absolutos hay música cristiana que yo no la recomiendo porque son música deprimenta como cual por ejemplo por ejemplo por ejemplo diga aquí cuáles son no no por ejemplo yo no quiero entrar en problemas pero yo he estado en comunidad donde yo tengo que predicar y tú escuchas un coro que dice ahora satanás se ha vestido de bomberos a todos los cristianos le pagaban el fuego que diablo es eso pero como así tú me entiendes lo que te estoy diciendo claro pongamos que es arte o una tipa en una tarima me di ahora ahí hay muchas canciones que tú no le encuentras sentido no hay una adoración en ellas entonces hay tiempo para todo adorar es una cosa pero música es arte entonces tiene que ver con cultura por ejemplo el hip hop el hip hop es una expresión de cultura casi siempre en rebeldía con el sistema abusivo tú me entiendes ahí hay poco de letra cristiana entonces yo creo en letras limpias en letras decentes pero no en religión porque no hay tal cosa como rap cristiano hay cristianos que cantan rap realmente tú entiendes exacto lo dejo redimido hace mucho tiempo dentro de ese mismo ojo 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 déjeme aclarar esta vaina yo no dije salgan a oye toda la música secular si usted escuchaba un cantante secular le produce desequilibrio y usted se recuerda de cosas y usted se deprime y usted le da un deseo de carne y demás entonces usted lo tiene prohibido lo que yo sugiero es que usted no lo puede hacer público usted no lo puede domatizar porque hay gente como nosotros que lo escuchamos y no nos produce pecar esto es una pregunta muy fuerte la que voy a hacer suerte usted tiene que tener una conciencia como la gorra que usted tiene poeta ya usted me tiene que ir ya suéltala oiga esto es muy fuerte esta pregunta vi una enseñanza que usted posteó en su instagram sobre la tristeza me gustó mucho con un excesis del soar sobre la tristeza que la tristeza es como crear algo o algo malo la idea es que cuando me está pasando algo rechazarlo totalmente y decir debería ser contrario no debería estar pasando es como un acto de rebeldía ante el creador exacto yo sugerí por los escritos del soar que tú deberías decir esto no me está pasando al azar esto yo lo necesito número uno es aceptarlo número dos yo puedo pedir que Dios me la cambie pero fíjate no es de que yo no debería tener hoy yo debería tener dinero no 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 si no tengo dinero es porque esa es mi parte que me corresponde ahora lo acepto gracias a Dios porque tú no cometes errores ahora yo te pido que me ayude económicamente en ese caso que hacemos con la música secular que no es tristeza como la bachata que hacemos con la bachata que no mal que no es tristeza que lo que yo te acabo de decir yo te voy a decir una cosa y perdona mi gente de Tercer Cielo que yo lo no Dios mío Juan Carlos está viendo esto que él le gusta este contenido cuando mi mamá murió esas canciones de ya no llores por mí yo estoy en un lugar esa vaina me estaba matando yo te extrañaré venlo por seguro o sea eso es para tú tirarte de un puente y eso es una música cristiana es que es el contenido la bachata te produce tristeza no escuche de hecho a mí no me gusta la bachata a mí hay alguna bachata que me gusta no a mí no me gusta a mí me gusta cuando yo dependiendo del momento profesor vamos a entrar el tema por el cual yo quería yo quería antes esa introducción para que la gente entendiera esta parte como así y todo lo que hemos hablado que no eso era simplemente para que la gente viera de forma potable lo que vamos a hablar ahora hace el sábado pasado estuve en un evento de solteros con mis amigos de Rebequenda saludos para ellos y llamamos a una sexóloga cristiana al evento ahí y la sexóloga hizo su exposición y dentro de todo lo que ella dijo nosotros podíamos concluir que todo lo que nos han enseñado en la iglesia sobre sexualidad está mal y la sexóloga cristiana ¿se entiende? entonces más adelante vamos a hacer un contenido con ella pero me gustaría ya que estoy aprovechando ya que usted tiene años estudiando el tema de la sexualidad desde la perspectiva judía a mí me gustaría que usted nos diga cómo los judíos interpretan la sexualidad y voy a comenzar hablando de lo que a la mayoría de los jóvenes que están aquí le interesa saber el tema de la ¿cómo se llama? de reprimir la sexualidad en sentido general eso es saludable es reprimir la sexualidad mira yo yo soy un hombre guapo porque porque en la iglesia eso es espiritualidad incluso oiga esta pregunta wow Dios mío ¿qué es esto que me acaba de llegar? oiga oiga esta pregunta que me acaba de llegar asintiendo a Dios una persona asexual es un trator no una enfermedad psicológica y de todo claro pero una persona asexual es la iglesia espiritual es una gente bien es una gente respetuosa que se guarda es una gente espiritual si señor hay un problema fuerte ahí ahora si comencemos por ahí mira Feli yo te quiero explicar algo antes de que para mi es importante me salió un gallito la mística judía es muy fuerte en ese tema si y podría atentar contra la moral de la mayoría de gente que te sigue y nosotros somos gente influencer para mucha gente hay gente que va a hacer lo que tú y yo digamos si que por cierto eso es algo que no está bien no no está bien imposible yo no sé si usted vio un live mío que yo le pregunté a un varón varón hacerse estatua es pecado varón yo no sé si es pecado ahora yo vi un live de Jonathan él nunca abrió la biblia nunca trató desde estudiar la biblia dijo no déjame ver que opina piña y ya y no es pecado porque piña dice que no es pecado mucha gente me mandó de hecho me sentí mal me sentí mal porque mucha gente se hizo exactamente el mismo tatuaje y me lo mandaba ah si mi maestro se lo hizo a mí está mal hacerlo así pero bueno entonces yo no quiero correr al tema yo no quiero ser un cobarde yo solo te quiero decir voy a brincar algunas cosas no por miedo es por el nivel de influencia que tú tienes este programa lo ve mucha gente y entonces uno tiene sus seguidores y por eso yo lo enseño en asunto privado en cúpula de hierro si alguien pagó porque va contra la corriente de lo que se considera que es normal ahora y bueno ah pero el pastor piña dice que lo que era bueno ahora es malo pregúntame cosas que no me metan en tanto problema que tú quieres saber primero la sexualidad estamos hablando de mística judía que es la parte que yo estudio si exactamente la mística judía la mística judía dice que la sexualidad será utilizada como herramienta de la redención final de la humanidad porque ellos la vinculan con el pecado original es decir en el Zohar y todos esos libros judíos el pecado original tuvo que ver con sexo para dentro de esa explicación casi todo el mundo judío nadie dice que le cuento de la manzana pero dentro de las enseñanzas profundas de la mística judía dicen que Adán y Eva tuvieron intimidad tres horas antes de Shabbat el problema fue tener sexo antes del horario específico en el que se hacía antes porque en mística el sexo es un ritual sagrado de hecho el judío hace netilayadín se lava sus manos antes de tener sexo tiene una serie de asuntos tienen que estar oscuros desnudos los dos es un ritual sagrado para traer almas a este mundo iluminado cuando se hace con asuntos con términos muy egoístas es decir satisfacción muy personal ellos entienden que hay oscuridad dentro de ese sexo entonces cuando te digo que para ellos es redención final es porque como la transgresión entró por un acto sexual egoísta la idea fue no esperar la dirección divina porque se hacía bajo dirección divina para traer almas específicas traer reparación específica pero uno de ellos sintió un deseo de hacerlo antes es decir yo me quiero satisfacer antes del acto de traer luz se considera un acto egoísta de sexo y trajo el cortocircuito que se llama el pecado original por eso ellos dicen que la redención final sería gente a nivel consciente teniendo un sexo altruista no como una depravación oigan la palabra sexo altruista Dios mío así se llama la redención mística sexo altruista sería o sea que nosotros podemos salvar el mundo teniendo sexo de hecho ay Dios mío una locura de hecho se relaciona en mística lugares que dependiendo del sexo que se esté practicando ahí puede haber robo maldad desastre etc es como que si la gente sabe tener buen sexo en ciertos lugares puede traer luz sobre esos lugares es un tema bien místico ahí si hay mística profunda en la sexualidad ok dentro de toda esa mística la pregunta que los jóvenes quieren saber siempre que la hicieron mucho ahí en el evento de Rebequena la masturbación es pecado eh ya che que locura de pregunta tú me ha hecho una pregunta no responda respóndala bien lo que dice díganos por lo menos queremos saber por lo menos aunque usted no esté de acuerdo con eso pero queremos saber qué opina la mística judía sobre eso la mística judía es un poco más drástica que el evangelio con la masturbación si si porque la mística judía dice que tirar tirar semilla eh fuera del lugar que debería ir primero es un acto egoísta verdad otra vez estoy siendo egoísta una satisfacción muy personal mía y que estoy tirando la semilla fuera del lugar donde debería ir y ya le meten otros asuntos místicos de que eso podría estar creando eh oscuridad a tu alrededor es decir según la mística una parte de ella la más ortodoxa la masturbación crea ambientes oscuros a tu alrededor ajá un maestro que estoy estudiando ya un poco más renovado un poco más actualizado está contradiciendo esos conceptos lo tienen como eh lo que pasa es que es una locura como lo dicen es una especie de liberador eh natural pero la manera como lo presentan yo no lo entiendo y es eh haciendo acto de esa naturaleza con mente en blanco porque que la idea sería cuando estoy tomando a la mujer de mi prójimo en mi mente yo sugeriría que no pero claro es muy lindo aquí decir usted está casado te dice que no que sea Dios que le revele a cada quien es un tema complicado pero entonces si es pecado la masturbación tanto para el hombre para la mujer es pecado la masturbación ahí si me ahí si la posiste difícil si si porque la mística no se condena a la mujer fíjate que si o sea es pecado para el hombre y para la mujer no es pecado increíblemente que es como que si el cortocircuito mira como se mira porque es que en mística no se habla de pecado ok en mística una masturbación de un hombre podría traer un apagón ajá un apagón una energía creativa desperdiciada le meten ahí un demonio bueno en el caso de la mujer lo que trae un bombillito apagado porque la única falla para ello es la satisfacción personal acto egoísta pero al no tener ese esa semilla creadora un bombillito de la sala se apagó o sea es como que si le dieran luz verde a la mujer y al hombre le ponen el stop que locura que locura como en el cristianismo se define la fornicación como el sexo ilícito pero específicamente enfocado en el acto prematrimonial en el tener relaciones sexuales prematrimoniales yo tengo mi novia estoy enamorado de mi novia caemos así se le llama se le llama incluso así caemos porque ya desde que desde que desde que el joven te dice caí ya tú no piensas de que hablo mentira se robó un chocolate no tú piensas inmediatamente que fue que que tuvo relaciones sexuales con con su con su novia como interpreta la mística judía el acto de que nosotros conocemos como fornicación no en el judaísmo la fornicación no es así sino va directamente relacionada con sexo a nivel de prostitución ok así que es un asunto que se puede tratar ya más profundo pero fornicación desde esa óptica es sexo con prostitución porque antes no había papeles de casarte es decir si hubiese sido fornicación tener sexo antes de casarse entonces lo hacían todo porque antes la carta era de divorcio no de matrimonio había otras cosas aunque alguien va a decir sí pero el adote no no te estoy poniendo más antiguo el asunto sí que se considera entonces en ese sentido cuál era el sexo normal hay un amor real entre los dos hay un compromiso real entre los dos es decir nos amamos estamos comprometidos tenemos una misión en conjunto ustedes son uno para el otro ya lo otro fue con el tiempo que vino que para mí fue muy buena idea porque por ejemplo tú tienes una mujer da 30 años con ella trabajan juntos compran apartamentos juntos compran carros compran negocios y después tú dices yo quiero dar una carta de divorcio y ese va en cero ahora ese papel dice que hay que repartir bien así que para mí el papel fue bueno pero el papel no representa un matrimonio a nivel espiritual hay mucha gente con papeles casados que en el mundo espiritual no son aceptados y hay mucha gente sin papeles que en el mundo espiritual están aceptados en ese mismo sentido hay una enseñanza que ha sido muy controversial el tema de las almas gemelas básicamente una enseñanza yo la he escuchado como que en algún momento de la eternidad tú fuiste creado junto en el mismo lugar donde fue creado otra alma como la tuya yo creo eso 100% usted cree 100% en eso yo tengo un tiempo estudiándolo realmente no hemos podido por lo mismo no hemos podido hablar públicamente todo eso de hecho los maestros que tú conoces no han hablado públicamente los que saben de eso porque el tema atienta contra la moral del sistema actual yo lo que digo y es mi posición por eso yo como que no aplaudo mucho el tema es la parte de que yo siento que de cierta forma esa enseñanza incentiva el divorcio es así o no así lo que pasa es que depende como tú lo estés planteando por ejemplo yo como pastor te puedo decir esto es una locura lo que voy a decir hay muchos matrimonios que lo único que lo tiene unido es la religión no hay amor no hay respeto no hay unidad no hay un proyecto en conjunto pero si me divorcio me acaban en la iglesia eso no existe eso está trayendo oscuridad eso es un matrimonio oscuro eso no tiene validez así que el divorcio en el judaísmo es una misbot es uno de los 613 mandamientos judíos divorciarte es uno de los 613 mandamientos judíos tú no lo puedes ver como que incita al divorcio mucha gente debería separarse porque lo que tú estás trayendo oscuridad en esa casa no hay amor el ejemplo a los niños que se les está dando es muy malo porque el niño cree crece creyendo que eso es un verdadero matrimonio entonces tú lo que estás haciéndole un daño lo que pasa es que el tema es complejo ya para terminar profesor tremendo un aplauso aplauso al profesor señores muy duro muy duro muy duro tremendo para terminar tengo una pregunta solamente se puede responder de forma mística y profunda ay Dios mío y es sobre el tema de la misma sexualidad en el caso de la maturbación pero yo siento disculpa no porque todos hemos tenido esa batalla yo no yo no niego mi guerra yo siento que tú haces mucho énfasis hay algo hay como una batalla hay una situación no hay batalla pero sí sé que muchos jóvenes se identifican cuando terminan el acto sienten como un vacío en el alma pero a la misma vez cuando tú tienes un sueño un sueño húmedo que hablamos de eso también no sé como la mística ve los sueños húmedos cuando uno uno se siente como inmundo como sucio como que le falló a Dios y de igual forma independientemente aunque la mística interpreta la fornicación de una forma muy diferente al cristianismo el cristianismo cuando un joven comete ese acto de fornicación entendiéndolo como lo entiende también siente como una suciedad como una como la mística explica eso lo que pasa es que es contrario brother a todo lo que tú has leído mira el asunto de la mística es tan complejo que una pareja de esposos casados casados con papeles 100 años casados y con condiciones egoístas de irrespeto de falta de amor y de admiración uno por el otro en el mundo espiritual sexo en esa cama es considerado una oscuridad un pecado oye pero tienen papeles es que los papeles y la religión no limita la espiritualidad y hay otros que no tienen ningún papel pero cuando van a ese acto íntimo por el amor el respeto la admiración que hay el altruismo que hay es considerado luz entonces los otros son detalles son pendejadas de que si yo me soñé ¿por qué tú te tienes que sentir sucio con algo que ni siquiera estaba en tu control? tú puedes controlar tu sueño no eso tú sabes tú sabes dónde viene el miedo viene de los sucubos de los demonios de los demonios que te suben un demonio igualito a mi vecino igualito igualito a la conferencia pero yo me imagino a esa doctora explicando magistralmente no explicó duro en la carga en el cerebro ella dice que biológicamente tu cuerpo está diseñado para expulsar eso para expulsar eso y que cuando llegó el momento de expulsarlo el cerebro va a crear una imagen y te vas a sentir teniendo intimidad con algo porque no necesariamente hay imágenes hay veces que no hay imágenes y eso sale por fuera ahí lo digo por experiencia está picante por la dificultad Dios mío suscríbase a este canal suscríbase al canal del pastor Jonathan Piña siga su contenido en YouTube muy interesante muy bueno muy bueno Dios les bendiga mucho